Morte, palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres, desnudarte ante mis hermanos para que conociéndote aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. SILABUS PRODUCCIONES PRESENTA Una realización Milicia Inveritate De San Alfonso María de Ligorio Preparación para la muerte Consideración 8 Muerte del Justo Mirada la muerte a la luz de este mundo, nos espanta e inspira temor. Pero con la luz de la fe, es deseable y consoladora. Horrible parece a los pecadores, mas a los justos se muestra preciosa y amable. Dice San Bernardo, preciosa como fin de los trabajos, corona de la victoria, puerta de la vida. Y en verdad la muerte es término de penas y trabajos. Leemos en Job, el hombre nacido de mujer vive corto tiempo y está colmado de muchas miserias. Así es nuestra vida, tan breve como llena de miserias, enfermedades, temores, pasiones. Los mundanos, deseosos de larga vida, dice Seneca, que otra cosa buscan, sino un mayor prolongado tormento. Seguir viviendo, dice San Agustín, es seguir padeciendo. Porque como dice San Ambrosio, la vida presente no nos ha sido dada para reposar, sino para trabajar. Y con los trabajos, merecer la vida eterna. Por lo cual, con razón afirma Tertuliano, que cuando Dios abrevia la vida de alguno, en realidad acorta su tormento. De suerte que, aunque la muerte fue impuesta al hombre como castigo del pecado, son tantas y tales las miserias de esta vida, que como dice San Ambrosio, más parece alivio el morir que no castigo. Dios llama a bienaventurados a los que mueren en gracia, porque se les acaban los trabajos y comienzan a descansar. Dice en Apocalipsis 14, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, desde hoy que descansen de sus trabajos. Los tormentos que afligen a los pecadores en la hora de la muerte, no afligen a los santos. Las almas de los justos están en mano de Dios, y no los tocará el tormento de la muerte. Leemos en Sabiduría. No temen los santos aquel mandato de salir de esta vida que tanto amedrenta a los mundanos. Ni se afligen por dejar los bienes terrenos, porque jamás tuvieron nacido a ellos el corazón. Dios de mi corazón, repitieron siempre, Dios mío por toda la eternidad. Dichosos vosotros, escribía el apóstol a sus discípulos, despojados de sus bienes a causa de confesar a Cristo. Con gozo llevasteis que os robasen vuestras haciendas, conociendo que tenéis patrimonio mucho más excelente y duradero. No se afligen los santos en dejar las honras mundanas, porque antes las aborrecieron ellos y las tuvieron como son, humo y vanidad, y sólo estimaron la honra de amar a Dios y de ser amados de Él. No se afligen al dejar a sus padres, porque sólo en Dios los amaron, y al morir los dejan encomendados a aquel Padre Celestial que los ama más que a ellos, y esperando salvarse creen que mejor los podrán ayudar desde el cielo que en este mundo. En suma, todos los que han dicho siempre en la vida, Dios mío y mi todo, con mayor consuelo y ternura lo repetirán al morir. Quien muere amando a Dios, no se inquieta por los dolores que lleva consigo la muerte. Antes bien se complace en ellos, considerando que ya se le acaba la vida y el tiempo de padecer por Dios y de darle nuevas pruebas de amor. Así, con afecto y paz, le ofrece los últimos restos del plazo de su vida y se consuela uniendo al sacrificio de su muerte con el que Jesucristo ofreció por nosotros en la cruz a su Eterno Padre. De este modo muere dichosamente diciendo, En su seno dormiré y descansaré en paz. ¡Qué hermosa paz! Morir entregándose y descansando en brazos de Jesucristo, que nos amó hasta la muerte y que quiso morir con amargos tormentos para alcanzarnos una muerte consoladora y dulce. En la hora de la muerte, enjugará Dios de los ojos de sus siervos las lágrimas que hubieran derramado en esta vida. En medio de los trabajos, temores, peligros y combates con el infierno. Y lo que más consolará a un alma amante de su Dios cuando sepa que llega la muerte será el pensar que muy pronto ha de estar libre de tanto peligro de ofender a Dios como se encuentra en el mundo, de tanta tribulación espiritual y de tantas tentaciones del enemigo. La vida temporal es una guerra continua contra el infierno en la cual siempre estamos en grandísimo riesgo de perder a Dios y así también a nuestra alma. Dice San Ambrosio que en este mundo caminamos constantemente entre acechanzas del enemigo que tiende lazos a la vida de la gracia. Este peligro hacía temblar al grande San Pedro de Alcántara cuando ya estaba agonizando, dirigiéndose a un religioso que al auxiliarle le tocaba con veneración viendo que ya era un santo le decía apartaos hermano mío apartaos pues vivo todavía y aún hay peligro de que me condene. Por eso mismo se regocijaba Santa Teresa cada vez que oía sonar la hora del reloj alegrándose de que ya hubiese pasado otra hora de combate porque decía puedo pecar y perder a Dios en cada instante de mi vida y esta es una hora ganada. De aquí que todos los santos sentían un especial consuelo al conocer que pronto iban a morir pues pensaban que así de pronto se acabarían las batallas y los riesgos y tendrían segura la inefable dicha de no poder ya perder a Dios nunca jamás. Refiérese en la vida de los santos padres que uno de ellos en extremo anciano hallándose en la hora de la muerte reíase mientras sus compañeros lloraban y como le preguntaran el motivo de aquel gozo respondió ¿Y vosotros por qué lloráis cuando yo estoy para ir a descansar de mis trabajos? También Santa Catalina de Siena dijo al morir consolaos conmigo porque dejo esta tierra de dolor y voy a la patria de paz. Si alguno dice San Cipriano habitase en una casa cuyas paredes estuvieran ya para desplomarse cuyo cimiento y techo se bambolearan y todo ello amenazase ruina ¿no desearía pronto salir de ella? Pues en esta vida todo amenaza la ruina del alma el mundo el infierno las pasiones los sentidos rebeldes todo lo atrae hacia el pecado y a la muerte eterna ¿Quién me librará exclamaba el apóstol San Pablo de este cuerpo de muerte? ¿Qué alegría sentirá el alma cuando oiga decir ven esposa mía sal del lugar del llanto de la cueva de los leones que quisieran devorarte y hacerte perder la gracia divina? Por esto San Pablo deseando morir decía que Jesucristo era su única vida y que estimaba la muerte como la mayor ganancia que pudiera alcanzar ya que por ella adquiría la vida que jamás tiene fin gran favor hace Dios al alma que está en gracia llevándosela de este mundo donde pudiera no perseverar y perder así la amistad divina dichoso en esta vida el que está unido a Dios pero así como el navegante no puede tenerse por seguro mientras no llegue al puerto y salga libre de la tormenta así no puede el alma estar verdaderamente feliz hasta que salga de esta vida en gracia de Dios alaba la aventura del caminante pero cuando haya llegado al puerto dice San Ambrosio pues si el navegante se alegra cuando libre de tantos peligros se acerca al puerto deseado cuanto más no debe alegrarse el que está próximo a asegurar su eterna salvación además queridos amigos en este mundo no podemos vivir sin culpas por lo menos leves porque dice la Santa Escritura siete veces caerá el justo mas quien sale de esta vida mortal cesa de ofender a Dios por eso los que aman a Dios anhelan vivamente morir por eso el venerable padre Vicente Carafa consolábase al morir diciendo al acabar mi vida acaban mis ofensas a Dios y el ya citado San Ambrosio decía para que deseamos esta vida si cuanto más larga fuere mayor peso de pecados nos abruma el que muere en gracia de Dios alcanza el feliz estado de no saber ni poder ofenderle más el muerto no sabe pecar por tal causa el Señor alaba más a los muertos que a los vivos aunque fueren santos y aún no ha faltado quien haya dispuesto que en el trance de la muerte le dijese al que fuese a anunciársela alégrate que ya llega el tiempo en que no ofenderás más a Dios no solamente es la muerte fin de los trabajos sino también puerta de la vida como dice San Bernardo necesariamente debe pasar por esa puerta el que quisiera entrar a ver a Dios San Jerónimo rogaba a la muerte y le decía oh muerte hermana mía si no me abres la puerta no puedo ir a gozar de la presencia de mi Señor San Carlos Borromeo viendo en uno de sus aposentos un cuadro que representaba un esqueleto con la hoz en la mano llamó al pintor y le mandó que borrase aquella hoz y pintase en su lugar una llave de oro queriendo así inflamarse más en el deseo de morir porque la muerte nos abre el cielo para que veamos a Dios dice San Juan Crisóstomo que si un rey tuviese preparada para alguno suntuosa habitación en la regia morada y de pronto le hiciese vivir en un establo cuán vivamente debería desear este hombre el salir del establo cuán vivamente debería de desear este hombre el salir del establo para habitar el real Alcázar pues en esta vida el alma justa unida al cuerpo mortal se halla como en una cárcel de donde ha de salir para morar en el palacio de los cielos y por esa razón decía David saca mi alma de la prisión y el santo anciano Simeón cuando tuvo en sus brazos al niño Jesús no supo pedirle otra gracia que la muerte a fin de verse libre de la cárcel de esta vida ahora Señor despide a tu siervo es decir dice San Ambrosio pide ser despedido como si estuviese aquí a la fuerza idéntica gracia deseó el apóstol San Pablo cuando decía tengo deseo de ser desatado de la carne y estar con Cristo cuanta alegría sintió el copero de Faraón al saber por José que pronto saldría de la prisión y volvería al ejercicio de su dignidad y un alma que ama a Dios no se regocijará al pensar que en breve va a salir de la prisión de este mundo y que irá a gozar de Dios mientras vivimos aquí unidos al cuerpo estamos lejos de ver a Dios y como en tierra extraña fuera de nuestra patria y así con razón dice San Bruno que nuestra muerte no debe llamarse muerte sino vida de eso procede el que suela llamarse nacimiento a la muerte de los santos porque en ese instante nacen a la vida celestial que ya nunca tendrá fin dice San Atanasio para el justo no hay muerte sino tránsito pues para ellos el morir no es otra cosa que pasar a la dichosa eternidad oh muerte amable exclama San Agustín quien no te deseará puesto que eres el fin de los trabajos el término de la angustia el principio del descanso eterno y con un vivo anhelo añadía ojalá muriese señor para poder veros tema el pecador la muerte dice San Cipriano porque de la vida temporal pasará a la muerte eterna más no el que estando en gracia de Dios ha de pasar de la muerte a la vida en la historia de San Juan el limosnero se refiere que de cierto hombre rico el santo recibió grandes limosnas y la súplica de que pidiera a Dios una larga vida para el único hijo que aquel tenía mas el hijo murió poco después y como el padre se lamentaba de esa inesperada muerte Dios le envió un ángel que le dijo pediste larga vida para tu hijo pues debes saber que ya está en el cielo gozando de felicidad para siempre tal es la gracia que nos alcanza Jesucristo como se nos ofreció por Oseas seré tu muerte o muerte muriendo Cristo por nosotros hizo que nuestra muerte se trocase en vida aquellos que llevaban al suplicio al santo mártir Plonio le preguntaron maravillados como podía ir tan alegre a la muerte y el santo les respondió engañados estáis no voy a la muerte sino a la vida así también exhortaba su madre al niño san sinforiano cuando éste iba a recibir el martirio oh hijo mío no van a quitarte la vida sino a cambiarla en otra mejor oh Dios de mi alma os ofendí en lo pasado apartándome de vos mas vuestro divino hijo os honró en la cruz con el sacrificio de su vida por esa honra que tributó vuestro hijo amadísimo perdonadme señor las injurias que os he hecho me arrepiento señor de haberos ofendido y prometo amar solo a vos en lo porvenir de vos espero mi eterna salvación así como reconozco que cuantos bienes poseo de vos los he recibido dones son todos de vuestra bondad por la gracia de Dios soy lo que soy si antes os ofendí espero honraros eternamente alabando vuestra misericordia vivísimo deseo tengo de amaros vos me lo inspiráis señor y por ello os doy fervorosas gracias seguid ayudándome como hasta ahora que yo espero ser vuestro totalmente desde ya señor renuncio a los placeres del mundo pues que mayor placer pudiera lograr que el de complaceros a vos señor mío que sois tan amable y que tanto me habéis amado no más que amor os pido Dios de mi alma amor y siempre amor espero pediros hasta que en vuestro amor muriendo alcance la señal del verdadero amor y sin pedirlo de amor me abrace no cesando de amaros ni un momento por toda la eternidad y con todas mis fuerzas maría madre mía que tanto amáis a Dios y tanto deseáis que sea amado haced que le ame mucho en esta vida a fin de que pueda amarle para siempre en la eternidad amén y recuerda amigo mío que dentro de muy poco tiempo quizá en pocos días tendrás que enfrentarte inexorablemente con la muerte será entonces para tu eterna dicha o para tu eterna condenación solo depende de ti